Hola a todos, hoy voy a hacer una entrada diferente para bodas es un menú con forma y lo voy a doblar con forma de origami como veis ya lo tengo impreso en cartulina amarilla y os voy a enseñar a doblarlo para que las esquinas donde ponen los nombres aquí no se doblen y se vean bien y luego tengo dentro pues el menú lo primero que hay que hacer es, voy a hacer un cuadrado entonces voy a ir doblando las esquinas hacia adentro o hacia afuera según lo veáis y tiene que quedar así con los nombres juntos en una parte ahora lo que hay que hacer es volver a doblar las esquinas en sentido contrario vamos marcando bien he dejado en mi blog una plantilla para que podáis poner el texto que queráis editable, no es exactamente este por las líneas pero bueno os puede ayudar ya tenemos hecho otra vez el cuadro como veis quedan el primero, los entrantes y el postre en un lado y los nombres en otro y ahora ya solo queda doblar al medio por aquí como veis doblo una parte y ahora la otra marco bien y ahora si hago la otra haciendo la cruz del medio y ahora ya con un poquito de cuidado vamos a huecar un poquito las esquinas con los nombres metemos los dedos por debajo y nos debería de salir ya esta forma tan original de presentar el menú como veis se ven los nombres, la fecha aunque ya ha pasado pero bueno y abrimos y elegimos la pestañita que queremos si queremos ver los segundos pues aquí nos viene todo el menú en lugar del menú si queréis podéis poner la historia de como os conocisteis o lo que queráis y básicamente es igual así que espero que os haya gustado chao